Ana Jusir Quiero contar los avatares de una búsqueda Comencé a preguntarme por el futuro de los lazos familiares Yo ya había hecho una columna sobre familia o algo así Pero me quedó la imagen de que yo no había hablado de eso Que me gusta como suena, que son lazos familiares Que van más allá probablemente Que la relación con las familias sanguíneas O las familias de origen Y me gusta la palabra lazos Porque interrelaciona, compenetra, solidariza A mí me gusta más la palabra lazos que redes Porque las redes se enredan y de pronto en un enredo La podés pasar mal Pero el lazo siempre te une más Pero aparte el lazo, ¿no suena bonito acaso? Sí, muy lindo, me encanta Suena muy bonito Y uno también puede tener otras imágenes Imágenes de seda, de terciopelo Sí, siempre suave De satén, de raso Los lazos de las niñas Bueno, me fui metiendo en lazos familiares Y encontré algo en relación al rol que le dan los chinos A los lazos familiares Me resultó interesante Entonces dije, ah bueno, voy a hacer la nota Un poco comparativamente Lo que se cuenta es que para los chinos Es muy privilegiado El lazo familiar Por cualquier Encima de cualquier Cuestión material Y que eso es Lo más importante de todo Y recordé que incluso En el caso de los hindúes Se narra que La familia hindú Todas las generaciones de la familia hindú Cuando no pertenecen a las castas más altas de la población Viven en la calle Y viven todos juntos Hay una preservación del lazo familiar En conjunto Que seguramente debe tener que ver en gran medida Con la posibilidad de sobrevivencia Pero también tiene que ver con el afecto Que se desarrolla alrededor de la convivencia En el caso de los chinos Y hablando de otras culturas Sobre los lazos familiares Parece que el centro sigue siendo la pareja Allí donde la pareja sostiene una relación relativamente estable Sin divorcios y sin separaciones Los lazos familiares se conservan más tranquilamente Donde hay una ruptura Los lazos familiares corren el riesgo de romperse Es obvio pero no tanto Son pocos los países que A pesar del divorcio de la pareja Siguen conservando Y llamando Ecuador es uno de ellos Llamando por su nombre De cuñado O suegro O suegra A las personas Que ya han roto La pareja Bueno No sé cómo fui a parar Esto de futuro De lazos familiares Como lo fui haciendo Mirando en internet Y pensando Volví a meterme en lazos familiares Y llegué a un lugar muy curioso Llegué a los monos Entonces Ya no era el problema De los lazos familiares Hacia el futuro Que era mi pregunta Sino cuáles habían sido Los lazos familiares Del Homo sapiens Previo a nuestra transformación En lo que somos hoy Y como todos sabemos Se hablaba ¿Recuerdan? Del australopithecus ¿Te acordás Huguito? Sí, claro Del Hombre de Neadertal Sí Del homo sapiens Y parece que hubo Se supone Que pudo haber habido Todo esto En el continente Africano Pudo haber habido Un problema Geográfico Que dividió A algunos de estos Representantes De los primates Y nosotros Que veníamos O éramos primos hermanos O hermanos De estos que acabamos de nombrar Quedamos En algún lugar De la geografía Diferente Al resto El asunto Es que el ser humano Sobrevivió Y los otros Han desaparecido Entonces Hoy ¿A quienes tenemos? ¿A quienes nos parecemos? ¿De quienes nos reímos En el zoológico? Cuando los vemos saltar De rama en rama Cuando los vemos Mirar como pilan una banana Cuando los vemos llorar O cuando los vemos Sacarse los piojos Cuando los vemos reunidos En familia Sacándole los piojos A los chiquitos Nos reímos Nos reímos Y creo que nos identificamos En algún lugar Con los gorilas Los orangutanes Los chimpancés Pero ellos no son Nuestros familiares directos Como si lo eran los otros Esto pasó Hace nada más Y nada menos Que 6 o 7 millones de años Aquí nomás A la vuelta de la esquina Y en el correr De todos estos millones de años Se fueron transformando Una serie de Cuestiones anatómicas Como por ejemplo La postura de la laringe Que permite El habla La absorción O metabolización De ciertos alimentos La oposición Del dedo pulgar Que nos permite Tomar herramientas Y fabricarlas Que nos ha ido Diferenciando De estos familiares Nuestros Pero resulta Que el genoma Humano Tiene No sé si 3 millones O 30 millones O 30 millones De células Que se les llama Letras Solamente No voy a llegar A donde tengo anotado Pero supongamos Un solo Menos de un 5% Nos diferencia En todo lo demás Somos iguales Es muy impresionante Y pareciera Que en eso Que nos diferencia Están justamente Estos datos De la oposición Del pulgar Y el trabajo El trabajo Como gran Diferenciador Con el resto De los primates Pero que Que está pasando hoy Estos Son Conviven con nosotros Ellos en zoológicos O perdidos En las selvas Y nosotros En las ciudades O en el campo Y hay un grupo Que comenzó A hablar Acerca de la necesidad De respetar Los derechos De los grandes simios Como se los llama Respetarlos Al igual que se respetan Los derechos nuestros Como derechos humanos A respetar ¿Qué? A respetar El derecho a la vida El derecho A no ser torturados El derecho A la protección De la libertad Individual Vuelvo a repetir Derecho a la vida Protección de la libertad Individual Prohibición de la tortura Y esta Esta asociación O esta agrupación Se denomina Comunidad De los iguales Partiendo de la base Que ellos Son Iguales a nosotros Y si queremos Así considerarlos Debemos Establecer De manera legal Estos derechos Muchos dicen Muchos dicen Que Los que están En contra De esta posición Dicen que Cuando hay derechos Y respeto A los derechos Hay también Obligaciones Y sin embargo Si un Dice alguien Si un primate Roba una banana No lo podés Meter en cana Porque el tipo No tiene responsabilidad Sobre ese robo Porque no sabe Lo que hace Porque no tiene moral Sin embargo Alguien dice Bueno Si un chico Se saca una banana Tampoco lo metes En cana Entonces Hay que incluir A estas comunidades Menos Más subsumidas Socialmente En nuestra vida diaria Hay que elastizar La palabra inclusión ¿Puedo agregar una cosa? Esto esta última semana Fue noticia Por el habeas corpus A unos monos Que están En el zoológico De Si no me equivoco Santiago del Estero Salta Digo pero Habeas corpus Por primera vez Hacia los primates Bueno Sabes que No tenía la noticia Gracias Nora Por tu inclusión En la columna Si recuerdo En este instante Las declaraciones Del Último presidente De Costa Rica De la actual Presidenta de Costa Rica El día que asumió La presidencia Que habló Del derecho De los animales Al igual que El derecho De las personas Lo puso Al mismo nivel O sea ¿Cuál es el futuro? Sí Vamos a comenzar A hablar de todo esto Vamos digo El género humano ¿No? Vamos a Seguramente A pelearnos Bastante alrededor De ello Y a cuestionar Muchas cosas Nuestras No sé Si para ello Tenemos que tomar Como ejemplo A tantas personas Que adoran A sus mascotas A sus perros Y a sus gatos No necesariamente Que a veces Los privilegian Por sobre los niños No sé si está ahí El germen O está en otro lado Pero que algo De todo esto Vamos a tener que hacer Porque fíjense Que siempre se comienza Por algún sitio ¿No? En las Islas Baleares En España Esto ya es la I Bien Bien O sea que el futuro Les llegó en ese sentido A las Baleares O ellos están marcándolo Claro Y nosotros vamos a seguirlo Muy bien Gracias Ana Bueno Gracias a ustedes Estación Futuro Parada obligada En la radio pública Típica Típica